El bienestar y la prosperidad de una sociedad depende en gran medida del respeto de sus ciudadanos a las leyes nacionales, de la independencia de sus organismos de Estado, de una cultura de paz firme y duradera y de mecanismos democráticos para garantizar el orden social, la buena gobernanza y un Estado de derecho con instituciones fuertes, libres e independientes. Una nación respetuosa de sus leyes prosperará con independencia y libertad. El Estado de Guatemala se rige por un ordenamiento jurídico que ubica a nuestra Constitución Política de la República como nuestra máxima ley nacional. Es deber de todos los ciudadanos guatemaltecos reconocer la supremacía constitucional y velar por que las leyes nacionales se cumplan, se respeten y nunca se violenten. En mi caso, como ciudadano y presidente constitucional de la República de Guatemala, es mi deber y obligación tomar decisiones de Estado que sean de interés nacionales nacionales, que estén apegadas a derecho y que promuevan la paz social, la seguridad, el orden y el desarrollo de nuestra sociedad. Recientemente, desde la Presidencia de la República, se han tomado decisiones trascendentales para garantizar el Estado de derecho. Todas las decisiones han tenido un tiempo considerable para su análisis, debate y consenso, privilegiando en todo momento que respondan a nuestro interés nacional y estén apegadas al orden constitucional. Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, reitero una vez más que nuestro gobierno está firmemente comprometido con la transparencia, la lucha contra la corrupción y una justicia independiente, imparcial y objetiva. El primer eje de nuestra política general de gobierno se denomina cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado. Y bajo ese lineamiento hemos fortalecido al sector justicia para que cuente con instituciones fuertes y capaces de asumir sus mandatos constitucionales, entre ellos velar por una justicia independiente, imparcial y objetiva. Recientemente, en el marco de las facultades que me asigna la Constitución Política de la República, hice del conocimiento al Secretario General de las Naciones Unidas que el Estado de Guatemala no solicitará una prórroga más del mandato decisivo. Esta decisión está apegada a derecho y por ningún motivo se está violentando el orden constitucional. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por más de 10 años, aportó sus capacidades técnicas a la institucionalidad del país. Lo hizo a lo largo de 11 años. Nuestra institucionalidad se fortaleció, tal como se había contemplado. Y ahora es momento que el Estado de Guatemala asuma con liderazgo, autonomía y objetividad los retos de la seguridad y de la justicia. En la vida hay que tomar decisiones trascendentales y valientes, pero siempre respetando nuestro ordenamiento jurídico, nuestros valores democráticos y nuestra soberanía nacional. El Estado de Guatemala respetará el mandato vigente de la CICIG que vence en septiembre de 2019 y estaremos anuentes a impulsar una metodología eminentemente técnica, ordenada y transparente para el traslado final de las capacidades de CICIG a las instituciones que correspondan. El pueblo de Guatemala y la comunidad internacional deben saber que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, promovió ante la instancia de la ONU un diálogo orientado a la solución satisfactoria de las preocupaciones que en 2017 y 2018 se plantearon a este organismo internacional sobre el actuar del comisionado de CICIG. Transcurrido un año de iniciada la discusión por medio de comunicaciones diplomáticas y agotados varios encuentros entre el Estado de Guatemala y la ONU, las circunstancias señaladas persisten, pone en riesgo el orden, la paz social y la gobernabilidad del país. Guatemala hace muchos años dejó en el pasado los episodios de polarización y confrontación social que provocó un conflicto armado interno. Esa polarización y confrontación social fue superada por una cultura de paz que día a día debemos fortalecer. Y atendiendo la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez a territorio nacional por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. Lamentamos públicamente la facilidad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 relativo al establecimiento de la CICIG en Guatemala. Esta decisión, debidamente consensuada y apegada a derechos del gobierno de Guatemala, tampoco violenta o rompe el orden constitucional de Guatemala, para nada. Al contrario, se fundamenta en los principios constitucionales que promueven una sociedad en paz y garante de los derechos humanos. El Estado de Guatemala privilegió el diálogo en todo momento y cumplió con los procedimientos basados en ley para dar una solución satisfactoria a esta situación que lamentablemente no fue prioridad en la Agenda de Naciones Unidas. Aprovecho para reafirmar que la no renovación de una prórroga más del mandato de CICIG y la designación de un nuevo comisionado por ningún motivo afecta o pone en riesgo la investigación de casos de corrupción en Guatemala. Hago esta aclaración derivado de las especulaciones de algunos actores nacionales e internacionales que suponen una posible obstrucción a la justicia, la cual queda totalmente descartada. Puedo verlos a los ojos y decirles que esta decisión no responde tampoco a un interés personal. El Ministerio Público, el Organismo Judicial, la misma CICIG, la Comunidad Internacional y lo más importante, el pueblo de Guatemala pueden dar fe que no ha intervenido en ningún proceso judicial ni personal, familiar o relativos a temas de Estado. Con la frente en alto, puedo decirle al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que no he interferido, ni lo voy a hacer porque no interferiré en este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque confío plenamente en una justicia independiente, imparcial y objetiva. Todos los procesos o investigaciones que están en curso tienen la certeza que continuarán sin ningún atropello u obstáculo a la justicia. La estabilidad nacional es fundamental para el bienestar y la prosperidad de todos los guatemaltecos. Eso incluye una justicia pronta y cumplida. Con esto me refiero a una justicia que respete los plazos judiciales. Quiero repetir esta frase, una justicia que respete los plazos judiciales, porque la justicia tardía no es justicia. Y muchas de estas decisiones pueden afectar seriamente la economía del país. Como presidente de la República de Guatemala, el artículo 183, literal A, me manda a hacer cumplir la ley y es lo que estoy haciendo. Asimismo, nuestra máxima ley me faculta a no obedecer órdenes ilegales y en ese contexto le digo al pueblo de Guatemala que a lo largo de nuestra administración de gobierno nunca tomaremos decisiones que violen el orden constitucional. Guatemala es una república que se fundamenta en el cumplimiento de sus leyes, que respeta la independencia de poderes y que promueve y garantiza el orden, la paz social y la seguridad de los guatemaltecos. En este mes patrio le pido al pueblo de Guatemala que reafirmemos nuestros valores patrios de independencia, la libertad y la soberanía nacional. Es momento de superar cualquier tipo de polarización, porque Guatemala tiene muchos aneros para alcanzar su propia prosperidad. Y lo haremos en función de nuestro interés nacional y en estricto apego a nuestro ordenamiento jurídico. Recuerden que el Estado de Guatemala se organiza para garantizar el bien común y proteger a la persona y a la familia, sobre todo a las cosas. En mi caso, la misma constitución me asigna facultades que no son delegables y tampoco pueden ser condicionadas o restringidas. Por eso, el ejercicio del poder político es el respeto a la autoridad legítimamente constituida, a fin de alcanzar la estabilidad nacional. Pido al pueblo de Guatemala su mayor compromiso con una unidad nacional. Este mes patrio debe fortalecer nuestra identidad como guatemaltecos y hacer que los valores democráticos sean nuestro punto de convergencia para el bienestar, la prosperidad y la gobernanza. Finalmente, les pido una vez más que luchemos por nuestros valores humanos como el derecho a la vida, la familia y el matrimonio entre hombre y mujer. Guatemala debe ser un ejemplo ante el mundo y cada acción que emprendamos debe estar orientada al respeto de nuestros principios y valores nacionales en pro de la paz, la estabilidad y la prosperidad de todos los guatemaltecos. Por una Guatemala libre, soberana e independiente, les deseo lo mejor en estos 197 años de independencia patria. Muchas gracias.